Música Hey que pasa chicos y chicas guapas Como estén el día de hoy, espero que estén muy bien, que estén muy cool, que estén muy chido El día de hoy estoy aquí con el Jax El grado lo saco porque está en la pendeja Jax Alza tu mano Jax Estoy aquí con la Liz Estoy aquí con el Chino Y estoy aquí con la Puerca El día de hoy, Puerca, ¿dónde estamos? No sé, me trajiste aquí con pura Google ¡Exacto! Aquí abajo van a estar viendo la dirección porque yo nunca sé dónde estoy Pero bueno, estamos aquí en Nesa, en la Expo de Graf Y vamos a estar viendo los diferentes estilos y los diferentes grafitis que van a hacer los artistas Para quien no lo sepa, Nesa es cuna de muchos exponentes en el mundo del graffiti alrededor del mundo Para que tengan un poquito de contexto cuando vean las grandes piezas que vamos a presenciar el día de hoy, ¿ok? Cabe aclarar que hay muchos artistas top Y para mi mala fortuna no conozco a todos Así que si reconoces a uno, ponlo aquí abajo en los comentarios, ¿ok? Vamos a comenzar con el video ¿Estás listo, Puerca? Simón, siempre listo Siempre lista ¿Listo? ¿Chino? Vamos a ver si... ¿Listo, Jack? Sí ¡Vamos! 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 Aquellos sueños me esperan No sé exactamente de lo que será Tal vez mi mente y este trago lo logran Quizás olvidarán Esos recuerdos del pasado que me tienen atrapado Aquellos sueños me esperan No sé exactamente de lo que será Tal vez mi mente y este trago lo logran Quizás olvidarán Esos recuerdos del pasado que me tienen atrapado Te asenderán a otro plano Solo quiero que mires mi mano Al escribir toda esta shit Te lo digo mi hermano ¿Cómo nos y vamos mano a mano? Lado a lado con mi trago en este estado Es complicado decir lo que sí Ahorita vamos a rayar este banda A ver por acá ¿Cuánto crees que haya tardado we? Yo creo que fácil unas... En lo que está aquí y en lo que lleva we ¿De todo? Ajá Unas... ¿7 y unas? Pues yo le calculo... No, fíjate que menos we ¿Tú Luis? No sé mucho de eso Creo que como... ¿7 u 8? Siento que es muy laborioso Vamos a preguntar Hermano ¿Qué onda canal? ¿Unda? Nos andamos cuestionando En lo que lleva te empieza ¿Cuánto te ha tardado? Chandra, ¿le cuentas todo, todo, todo? Unas 12 horas ¿12 horas? ¿Quién latinóme? Yo, 7 u 8 ¿Y tú qué viste? Ay, yo dije 7 ¿7? Ah, no, sí gano Va, gracias hermano Sí Solo otro maldito renegado Adormecido De 2 a 10, blon Yo necesito He pecado, me han juzgado He pagado los errores de la vida Sin saliva, con sativa Voy buscando la salida Ida y vuelta Van y vienen A ver ¿Cuánto le echan? A esa pieza De tiempo ¿Completa? Ajá Si te dan la disco a lo mejor hoy A lo mejor un día ¿12 horas? Posiblemente ¿Tú, Jax? ¿Cuánto le echas? Como unas 5 horas Más o menos ¿5 horas? ¿Por qué? ¿Cuánto le echas? A esa pintada ¿A esa? ¿A esa? No, así como 6 horas ¿Ves? Como 10 ¿Ves? ¿Cómo cambiarlo? Ajá No 3 Pues yo diré que ¿Quién dijo 5? Nadie dijo 5, blon ¿Tú? 4 y media Ahora vamos a checar cuánto Hermano Te pregunto a ti, hermano ¿Cuánto llevas de tiempo De hacer esa pieza? Pues ayer para hoy ¿En horas? ¿Como mediodía? No 12 horas ¿12 horas? ¡Y puto chino ganaste, güey! Ah, gracias, hermano Hijo de la verga, güey 12 horas Felicidades, güey Es que yo sé Yo sé la dificultad De esa mierda Felicidades, no ganaste nada A ver Continuamos con las piezas, ¿va? Cámara A ver, Puerca ¿Cuánto le calculas en tiempo? ¿3 horas? ¿3? ¿Va? Liz 2 ¿2? ¿Jax? 4 ¿5? ¿4? ¿5? Yo le calculo mediodía ¿Yo? Le ando calculando unas... 5 horas 5 horas ¿Va? Ajá ¿Qué onda? Ah, bueno, yo pues me conozco y yo sé la Puerca Y le voy a hacer las preguntas al amigo Que aceptó hacer las preguntas Soy Chica, banda Soy Carve Y los Hs y acá ¿Tienes alguna página para que te sigan o alguien? Claro, en Instagram estoy Guión bajo punto Carve Que al principio, que al final Punto guión bajo Bueno, pues ahí tienen sus redes sociales Vayan a darle una vuelta Chequen sus imágenes, sus trabajos Denle un poco de apoyo ¿A qué edad empezaste la mañana? Pues mira, tengo 36 años Comencé Pues 98, 99 14 13, 14 años Más o menos ¡Ah, morrillo! Yo obviamente empecé En el cuaderno Marcador Tax Y después poco a poco La evolución del graffiti Que sale esa legalidad en la noche Y haciendo algo legal Así bien bien En el 2005 Fueron mis primeras piezas legales Esto ya es el formato refinado de 22 años Uno de tus trabajos Se puede decir Salve hermano, gracias eh Por el tiempo Hasta luego Hasta luego Cuando termines A ver ¿Cuánto le echas a esa pista de allá? Pues considerando el 3D Yo digo que igual De 6 a 8 horas ¿Cuánto le echas a esa pista? Sí Liz, ¿cuánto le echas a esa pista? ¿Cuatro horas? ¿Yo? Yo le echo como unas 6, güey Tú, güey Yo le echo alrededor de 6 horas 5, mira 5, van a coger Pa, cámara Vas a preguntar ¿Qué onda, labker? ¿Qué onda? Bueno, nos preguntamos ¿Cuánto te tardaste En lo que llevas de pieza, güey? Pues es que la verdad Es que soy un poco lento Entonces Empecé el viernes Y pondí la pieza Bueno, más bien Pondí la pared De gris Ayer rellené Y hoy pues Tengo que acabar Entonces Normalmente Pues son unas 8 horas En un día Una 5 Y al otro Otra 5 O algo así Bueno, entonces Llevas alrededor de Unas No sé Unas 11 horas ¿11 horas? Sí, es que como Estoy dando las vueltas Ajá Va, cámara Para que uno sepa Él es el organizador De esta expo ¿Quieres dejar tus redes sociales, hermano? Este Sí Pues nada más Instagram Como Dabkerone Dabkerone Va, cámara A ver A ver ¿Quién dijo 12? ¿Quién se acercó más? ¿Diste 10? Yo dije 8 ¿Tú? Yo dije 5 ¿5? Ganar el buen El buen Jack Buena Buenísima Ah, dame Tontito Dice, dice, dice Salgo para el barrio Como todo un legendario Soy un warrior Guacha Mis nudillos Que están bien calados Acompañados por las calles Yo sí caminé solito A ver, porca ¿Cuánto le echas? De tiempo, güey Como son trazos muy perfectos O bueno, como muy simétricos Ay, yo también La porca está emocionada Porque vio pulque, güey ¿Qué trazo? Pulque de mazapán, güey No creo que hay pulque 6 horas No 8 horas más la rayada de atrás Que ya escuché que nos vienen a fondear Vinieron desde ayer a fondearla a la raza ¿8 horas? 8 horas ¿Va? Mis, ¿cuántas? Como 12 12 horas Va Jack ¿Cuánto, papi? Lleva igual como 13 horas ¿Cuánto, güey? Igual como mediodía Va ¿Qué onda, Fler? ¿Qué onda, caramba? ¿Qué onda, grabando? ¿Qué onda, grabando? ¿Qué onda, grabando? A ver, nos preguntamos ¿Cuánto llevas de tiempo en lo que llevas de pie, güey? Bueno, pues el día de ayer en la noche Pues me tardé como unas 2 horas fondeando Y eso más o menos, yo creo Y el día de hoy pues empecé desde las 10 de la mañana exactamente A trazar y todo Entonces, pues fácil Llevo unas, ¿qué serán? 6 horas dándole recio ¡Pum! Aquí abajo 75 Es ahí donde me pueden ustedes seguir Y ver algunos de mis trabajos Algunas chambas Al igual son legales e ilegales Pero más legal Por cierto Si viven en Nessa Pueden encontrar tu puesto de helados, ¿verdad? Sí, también Igual Andamos en todo Nessa Es un carrito rosa Helados talpa Acuérdense Va, va De hecho aquí les voy a dejar la página Yo ya te sigo en Instagram La de helados, ¿va? El helados está todo aquí Para que proben los helados bien chidos ¿Tienes uno de algodón de azúcar? El algodón de azúcar Especialidad de la casa Está buenísimo ese, ¿va? Gracias, hasta luego Gracias Gracias ¿Cuánto fue? ¿Cuánto fue? Sí, como 6 horas, güey Ah, soy yo el que fue de todo Felicidades porque no ganaste nada De aquí los teporochos Un pequeño desliz Ok Ahora mismo vamos a probar Unos pulques de sabor Que están vendiendo aquí en la Expo Ok Este, amiga ¿Este de qué sabor es? Es este, mazapán Mazapán A ver Ah, qué rico, güey Este, amiga ¿Me puedes repetir Tu red social, por favor? Este es Javi Pulque Y ahí está nuestro WhatsApp Bueno, más para bajito Y en la página Se encuentran en Instagram Y en Facebook Pero, ¿cuál tienes ¿Qué especialidad de aquí Del pulque? Ah, mazapán Y piñón Pero ahorita piñón no tenemos ¿Vale? Gracias Gracias, gracias Muy bueno, muy bueno el de mazapán, ¿eh? Sí Ya me empede ¿Cuánto le echas de más? 12 horas 12 horas ¿Mish? Ya estoy harta 8 horas Ya estoy harta ¿Yás? ¿Cuánto le echas de más? Yo creo que unas 15 Dice Yo le podría poner como Sí, 20 horas ¿Yo? Un 11 Hermano ¿Qué onda, carnal? Buenas tardes ¿Qué onda, qué onda? Es un video para YouTube ¿Cuánto tiempo llevas De horas, por así decirlo? Ajá ¿En esta pieza? Espérame, déjame, cálculo Como 4 y media 4 horas y media ¿4 horas y media? ¡4 horas y media, güey! ¡Hola, Virgen! Ese güey dice que como Como 20 horas Yo te aventaba 12 horas, carnal Llegué a las 9 Raya es Chicle, ¿verdad? ¿Cuál es tu página, perdón? Chicle David Instagram y Facebook Es como un estilo Sonidero, ¿verdad? Exacto Como un estilo Ah, qué cool Está como adaptado Todo el estilo sonidero Y todo eso de los 80 Pero ya lo pasé como al graffiti ¿Y eso, por ejemplo Va a ser como un robot, ¿verdad? Ajá, este es mega malo Es un personaje de mi mamá Ah, ¿se? Sí, se ve, sí Aparte de que me late un chingo Como todo ese pedo tropical De la cumbia Y eso, soy medio taco Ajá Entonces, también hay Una combinación medio rara Pero porque le tiré Ok, qué cool Va, muchas gracias por el tiempo Ya van, gracias Con humo Preso de mi mente Entre neurona recluso No es discurso Incluso Siento que en mí sí Que pensamiento rehúso No me llames putin Pecho frío No eres ruso Bajo precio En modo experto Como el mejor puso Todo lo sobreanalizo Me discuso Me disculpo No los culpo En la paz se abuso Yo ya sé cuánto tiempo lleva Así que esto no vamos a jugar, ¿va? ¿Cuánto tiempo lleva? Traten de adivinar cuánto, güey ¿La letra y la cara Todo completo? No lo sé, güey ¿Cuánto tiempo lleva? Ocho, nueve horas Yo creo que... Seis horas ¿Cuánto le echas tú, Luis? Como siete horas ¿Siete horas? Pues, amigos Les digo que No lleva ni tres horas, güey Porque cuando estaba yo acá En el stand de 360, güey Llegó a pedir permiso Para caer ahí, güey Lleva ni tres horas, güey ¿Qué onda, hermano? Qué onda, mucho gusto ¿Qué pasa, hermanito? Nos preguntamos Los amigos y yo ¿Cuánto llevas De tiempo en esta pinta? Vamos a las... Dos y media, bajo menos Como... A ver, ¿qué hora es? ¿Qué hora es, güey? Una y cincuenta y ocho ¿A esta qué hora? A las dos y media, bajo menos Doce y media empezó, güey No mames Lleva una hora veinte y ocho Lleva una hora en esto, güey ¿A qué vean el talento? Lleva ochenta y ocho minutos ¿A qué vean, güey? Es que vivir Ya es como... Ocho y ocho minutos A qué vean, güey, el nivel, ¿eh? ¿De dónde nos visitan, hermano? De Islas Canarias ¿Islas Canarias? Sí ¿Y por qué tan lejos de acá? Porque llevamos un mes viajando Estuvimos en Uruguay En Akumal En otro festival En Playa del Carmen Y ahora toca esta semana acá en DF Imagino que parte ilegal y ilegal, ¿no? Sí, sí Pero también aprovechando este tipo de eventos Para conocer a gente Y ver cómo está el ambiente acá en México Ok, qué cool O sea, de antemano, les quiero decir Qué habilidad Porque mis amigos le calculaban como unas seis, siete horas En lo que llevan aquí de esta fiesta Ah, no, cuatro horitas, cinco como mucho Sí, no, y la verdad es que Qué gran talento, hermano Oye, ¿tienes alguna red social en la que te puedan seguir? Sí, doctornuba, terminado en H En Instagram Y Akum Que sería 4C0N barra baja Ok, muchas gracias, hermano, ¿eh? Nada Gracias por visitarnos acá Un placer Hasta luego, gracias Gracias por compartir Hasta luego, hermano Gracias, ¿eh? Por tu tiempo Concentrado en mi libreta Pa' que suene fresco Si las paredes se hablaran Tal vez yo ya estaría muerto No le temo a nadie Mi rima es por el aire Haciendo dinero ¿Por qué? ¿Cuánto le echas de tiempo, güey? Al caballo que está dando muy bien Ah, sí le ando echando como unas 12 horas 12 horas Jacks, ¿cuánto le echas de tiempo? 14 horas 14, ya como unas 8 Hermano ¿Qué onda ganar? Buenas tardes Nos preguntamos, mis amigos y yo ¿Cuánto llevas de tiempo en esta pieza? 10 horas ya 10 horas Nos está quedando muy, muy perro, ¿eh? Pero bastardo, güey Está muy chido, ¿eh? Gracias Gracias, hermano Gracias Hasta luego Es otro tipo Sí Es otro tipo de estilo, hermano Sí Es brocha Se tarda en secar Sí Es muy bueno, es muy bueno Se ve muy bueno No es como el aerosol que le avientas Sí, sí, sí Es más rápido Se seca rápido, ¿no? Y luego le avientas marcas Ya que tienen presión Y mira, esto es la base Esto es la base Sí, está muy chido Oye, hermano ¿Tienes alguna red social donde te puedes seguir? Sí, como Ramsteco Ramsteco Va ¿Así como suena? Sí Va, gracias, hermano Sí, va, ¿eh? La confesa con su ventana Yo cuando el fuego y yo ya hay de nada Si ya lo quieres, da como su plan Y si está sola la paso a buscar Ay, hace el tiempo que la esperaba La imagino en todos lados En mi cama ve integrar Soy el que tiene notizado Con su puricia pasado Con su estilo me encanta A ella le gusta el bellaqueo Le pone el rato